Hola, soy Simón Mejía, estudiante de noveno semestre de Política y Relaciones Internacionales. Participé en un debate sobre prohibir o no el diésel en Colombia, en donde mi posición fue en contra, ya que esto no es viable en el corto o en el mediano plazo en nuestro país. Colombia es un país que presenta grandes avances en materia tecnológica, sobre todo a partir de los combustibles. Las refinerías en Colombia suministran un diésel que tiene la mayor especificidad en términos de metales pesados y sobre todo en partículas por millón de azufre, lo que garantiza una seguridad energética mucho más viable cuando la matriz hídrica, que es la que suministra la mayor cantidad de energía en Colombia, no es capaz de llegar al país a una suficiencia energética. La Organización Mundial de la Salud ha catalogado las emisiones de diésel como un emisor carcinogénico. Al igual que el asbesto, tiene altas condiciones de llevar cáncer en las ciudades y en los municipios, en donde las emisiones pueden generar, entre otras, lluvia ácida, lo que lleva a que el dióxido nitroso que es propio de estas emisiones tenga un gran impacto sobre el medio ambiente y en particular sobre la gente. Colombia es un país que funciona a partir del diésel, la generación energética, el transporte público, el transporte de carga y sobre todo las maquinarias en la frontera agrícola funcionan a través de este combustible, que no solo alimenta motores que son más eficientes, sino que además tienen una mayor calidad de potencia usando menos combustible, lo que hace que su rendimiento sea superior con menos galones de este combustible. El diésel es un combustible mucho más eficiente que la gasolina corriente, en primer lugar porque lubrica las partes del motor con el que trabaja, lo que hace que el motor sea más duradero. En Colombia podemos ver esta condición en la edad de la maquinaria de transporte con la que contamos, con vehículos que son supremamente longevos, pero supremamente contaminantes. La decisión no está en si prohibir o no este combustible, sino cómo obligar a que haya una reconversión tecnológica, que nos lleve a los colombianos a contar con una mejor tecnología, con unos motores más eficientes y sobre todo que nos permitan hacer uso de un combustible que es el futuro. En Colombia nos va a tomar mucho tiempo poder llegar a abastecernos a partir de energías renovables, sin embargo el tipo de combustible y la calidad de quien lo quema va a ser determinante que a partir de combustibles fósiles generemos una energía mucho más eficiente y mucho más sostenible en términos de medio ambiente y sobre todo a partir del uso de un diésel que es de calidad mundial y sobre todo que debe ser quemado por los mejores motores.